Yolanda Díaz, Sumar, hemos formulado importantes propuestas para una ciudad como Lucena, con un importante tejido industrial. Hay que trabajar para reducir el desempleo en Lucena, como gracias a la reforma laboral que votó en contra del Partido Popular y que votó en contra del partido del señor Abascal, y que costó mucho que el PSOE apoyara, pero gracias a esa reforma laboral en toda España ha descendido el desempleo a los niveles más bajos de los últimos 10 años o 12 años incluso. Igualmente pasó con la subida del salario mínimo. Yolanda Díaz trabajó para subir el salario mínimo. Cuando empezó la legislatura eran 730 euros, ahora estamos en 1080. Es inconcebible que el Partido Popular, que el partido del señor Abascal, hayan votado en contra de subir el salario mínimo, de subir los salarios prácticamente a la mitad de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Córdoba. La subida del salario mínimo ha significado un incremento de un 28% de los salarios en Córdoba, de los trabajadores y trabajadoras del campo, de las trabajadoras de ayuda a domicilio, de los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, de empresas de limpieza. Y además ha sido una medida que, gracias al impulso de Yolanda Díaz, ha mejorado la economía de todo el país y España está creciendo. Pero son muchas más las propuestas. La ley de racionalización de los horarios de trabajo, para que dejemos de hacer horas extras que en la inmensa mayoría de los casos ni nos permiten vivir ni se cobran. Para que todo el mundo salga una hora antes de su trabajo y conserve el mismo salario. Una propuesta para que la jornada laboral quede en 37 horas y media y al final de la legislatura en 34.